¡Suscríbete al canal! Durante 4 o 5 meses tenía unas anomalías que no me cuadraban, yo soy una persona que no le presto importancia a nada, trabajo, muy dinámica, pero no le doy importancia a nada y en principio no le di, pero me llamaba la atención el cansancio que yo tenía y me vencía, era devastador el cansancio, no era normal. Por eso decidí ir al médico, fui a un ginecólogo, parecía ser que no era importante, el diagnóstico no fue el adecuado, no obstante como persistían los síntomas no me quedé contenta y fue una amiga íntima la que me dijo, ¿Por qué no llamas a la estrella y que te hagan una revisión ginecológica más profunda a ver qué es lo que está sucediendo? Porque estos síntomas que tú tienes tanto tiempo ya no son normales. Y efectivamente llamé a la estrella y me dieron cita el día 9 de noviembre, ese mismo día ya salí de allí con indicadores tumorales y rápido, porque el cáncer pisaba fuerte, era muy agresivo y no teníamos mucho tiempo. Él lo vio enseguida, él me dijo, mira Carola, acabo de ver un tumor y no me gusta absolutamente nada lo que acabo de ver y además es maligno. Y si te podemos operar esta semana, mejor que la próxima. Y yo en esos momentos pienso, perdón, perdón, esto no puede ir conmigo. Eran como si tuviesen unas lucecitas, como si me hubiesen dado un zambombazo en la cabeza y digo, pero a ver, esta semana, si hoy es miércoles, era un 9 de noviembre miércoles, ¿cómo esta semana? Si yo, pues bueno, pero yo tengo que trabajar, yo esta semana. Y me cogió las manos y me dijo, ahora mismo solamente podemos pensar en ti y en curarte, olvídate del resto de la vida. Y le dije, mira, tengo a mi madre para que me cuide, tengo a los médicos para que me curen y tú y tu hermana a la universidad. Se acabó lo que se daba, no quiero ver ni un llanto. Y yo lo que hacía era pues irme al Ivo, ponerme el tratamiento, las primeras horas si no me sentaba demasiado mal, pues me venía, estaba con ellas, gestionaba un poquito, me daba un poquito de vidilla, les daba ánimo a ellas y me iba a mi casa a sufrir los daños colaterales de las quimios y bien. Por eso yo estaba tranquila, yo sabía que mis clientas y menos en estos momentos no me iban a fallar, lo tenía clarísimo. Porque yo sé que a muchas les han salido las lágrimas porque la vida es un camino de piedras y nos tropezamos y nos levantamos y lo vivimos aquí todas a lo largo de 22 años de trabajo y claro, pues eso, te aprecian, yo las aprecio muchísimo y eso se transmite. Y entonces claro, aquí al 100% mis clientas y al 100% mis compañeras. Hay que tener fe, muchísima fe en los médicos. El Ivo es magnífico, yo estoy agradecidísima el trato, la manera de cuidarte, de curarte, de apoyarte, no te falta de nada. Es una familia, desde la auxiliar que recoge la basura, de verdad, hasta la eminencia, porque hay un montón de eminencias en el Ivo. Hay veces que digo, mira, qué bonito haber conocido a esta gente, fíjate, estoy súper agradecida. Esto a mí me ha sumado más valores como persona. Y si yo no llego a ponerme en contacto con el Ivo, no estaría aquí. Pero antes de siete meses hubiese sido un desenlace fatal. El Ivo me ha salvado la vida.